Muy buenas chicos, Rikual habla, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo. Hace mucho tiempo, la verdad, hace bastante tiempo quería haber subido un juego que diera lo suficientemente miedo para, bueno, pasarlo realmente mal, ¿no? Pues hoy ha llegado ese momento, ha llegado el día de iniciar Resident Evil 7. Vamos a ver cómo es, chicos. Sinceramente, solamente he visto el demo, ¿vale? El demo ya, pues, está hace bastante tiempo en el Play 4, como muchos sabréis. Y, bueno, pues, hoy vamos a ver cómo realmente si hay diferentes cambios al demo, que imagino que sí. Y, bueno, pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de traerlo al canal, ¿no? Estoy con bastante miedo ahora mismo en el cuerpo, porque este juego, pues, es completamente diferente al resto de sagas, ¿no? Es decir, los que seáis fan de Resident Evil, como yo, pues, los que no hayáis todavía visto este juego, vais a comprobar que es completamente diferente, lo cambia todo. Para empezar, el manejo es en primera persona, no es en tercera, como era habitual en otros, en otras sagas, ¿no? Pero aún así, pues, es un juego que va a dar bastante, bastante miedo, chicos. Así que, agarraos bien, porque vamos a sufrir cosa mala, ¿eh? Así que, bueno. Tenía muchas ganas, ¿eh? De traerlo. No os podéis imaginar, la verdad. Mola, mola bastante. Uf, mola a la vez que da miedo, joder. Vale, ya no hemos empezado, ya estoy aquí con el miedo en el cuerpo. Vale, a ver, comenzar. Vamos a... Partida nueva, venga. Dificultad. Tenemos dos, fácil o normal. Vamos a ponerlo en normal, venga. Vale, te pondremos a prueba, venga. A ver qué tal se comportan aquí. Con nosotros. Preparaos, ¿eh? Porque... Aquí, si no salimos traumados... ¿Eh, guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Izan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Izan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si... Encuentras esto... No... Te metas. Bueno, ya empiezan las amenazas, ¿no? Esto es lo que realmente mola, ¿no? Esto, el miedo en el cuerpo. Madre mía. ¿Dónde empezamos? A ver, porque no tengo ni... Vamos, ni pajoler idea de dónde salimos ahora. ¿Hola? Eh, soy... Soy Izan. Ey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo. Pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Izan ha pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Vale, imagino que Ezan será nuestro prota, ¿no? En esta entrega. Bueno. Olvidaos de los demás personajes, chicos. Los demás protagonistas que eran épicos en otras entregas como Chris Redfield, Jill Valentine y demás. Eso se ha pasado a la historia, ¿no? De hecho no tiene nada que ver con esto. Es un juego completamente nuevo. Que no está relacionado con ninguna otra saga. A mi punto de vista no sé si esto va a notar una... Es aquí. Una pequeña crítica, ¿no? Un punto negativo, pero bueno, es igual. A ver. Puff, para empezar esto se ve realmente magnífico, tío. Madre mía. Joder. Vale, a ver. Moscas, moscas, fuera. Tenemos que buscar, por lo que parece, mía. Esa que nos ha aparecido al principio. Creo que es la que ha desaparecido, ¿no? La que estábamos viendo en el vídeo, pues... Ha desaparecido parece y ahora... Nuestro objetivo, pues, es encontrarla. A ver. Esto es el menú. Estamos vacíos, vale. Vale. Puff. Miedo, ¿eh? Hay miedo ya, chicos. Hay miedo. Madre mía. A ver, ¿esto se puede abrir? No. No se puede, bueno. A ver. Habrá que buscar otra salida por aquí, supongo. L3, correr. Vale. A ver. ¿Hola? ¿Hola? No hay nadie. ¿Esto qué es? Una nota. A ver. Únete a nosotros. Vale, que me una a dónde, tío. Pero que... ¿Que me una a dónde quieres que me una? Si que no hay nadie, tío. A ver. Acepta su regalo. Bueno, mensajes un poco sutiles, ¿no? A ver. Uy, es que madre mía. Es que estoy yo aquí solo perdido en esta... Uy, mira, hay alguien ahí, tío. Hostia. Ey, ¿hola? Hola, buen hombre. ¿Sigues ahí? Estoy perdido, ¿sabes? No sé si... Estoy perdido, tío. Necesito ayuda. Buen hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde coño ha ido, tío? Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Madre mía, tío. No sé ni lo que estaba diciendo. A ver. Sigamos por aquí. No habrá otra opción que seguirle, ¿no? Este, a ver. Ah, muy bien. Sí. ¿Esto qué coño es? A ver. Madre mía, tío. Es que lo he dicho. Es que estoy aquí solo perdido. Vamos. Me faltan piernas para correr, tío. Joder. Madre mía, tío. Ya me he asustado y solamente son unos putos cuervos, tío. Vale, a ver. ¿Cómo era para agacharse? Ahí. Vale. Perfecto. Vamos. Tú puedes. Uf. ¿Hola? ¿Hay alguien? Esto, realmente, con las gafas estas de realidad virtual, sería, vamos, como meterte dentro del juego, tío. Sería una sensación, vamos, brutal, ¿eh? Eso sí, os aconsejo, si queréis pasar realmente miedo con este juego, que juguéis con cascos, juguéis con poca luz, juguéis de noche, así posible, y aguantar como podáis, ¿no? El miedo, tío, en el cuerpo, porque así realmente es como se disfruta en estos juegos, la verdad. Estoy yo con cascos ahora mismo. Y, hostias, ¿eh? Los ruidos. Acojonan un poco, la verdad. Mira, ahí está el objetivo. Encuentra a Mia. ¿Quién ha estado desaparecida durante tres años? O sea, han pasado tres años desde que hemos visto el vídeo, ¿no? Parece, donde salía ella. Un bolso. Con un carnet. Uh, estamos de suerte. Esto es un carnet de mala muerte, tío. Está mugriento, tío. A ver. Tenemos el carnet. Vale, perfecto. El carnet de Mia. Está manchado de una sustancia negra muy extraña. Mirad, es que la sensación, sinceramente, la sensación de la cámara es realmente magnífica, ¿no? Tiene un cierto toque de terror, ¿no? Porque ya nos olvidamos completamente de ver el personaje completo. Con lo cual, acechando por las esquinas, es posible que, pum, algún susto nos encontremos. Nos encontremos. Y eso es lo que realmente hace que este juego, pues, dé bastante miedo. La verdad. Aunque quizás algunos de... Algunos fans del juego, pues... Esto lo... Lo critique y lo dé como un punto negativo. Porque es cierto, ¿no? Es cierto que... Bueno, han cambiado todo, como ya veis. No es que lo diga yo, es que ya lo veis. Hostia. Hostia puta. ¿Me voy a tener que meter aquí, tío? ¿En serio? A ver. Madre mía, tío. Madre mía, tío. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? A ver, luz. Madre mía. Vale, a ver. Vamos allá, chicos. Venga, no hay más cojones que avanzar. Echarle a esto un par de huevos. Aterrada. Joder. Vale, a ver, a ver. Madre de mi vida, tío. Qué locura es esta, tío. Eh, ¿hola? Puf, es que... Las sensaciones... Es como de angustia, tío, ahora mismo. A ver, vamos a empezar a abrir cosas. Venga. ¿Qué tenemos? Wow. Un cuerpo, tío. Se habrá portado mal. La nevera... ¡Qué asco, tío! ¿Pero qué es esto? ¡Qué asco! Esta nevera es de un junkie, tío. Algo, ¿no? A ver. Qué puto asco, tío. Uf. En el grifo no sale nada. Más que mierda. Aquí hace falta una limpieza a fondo, tío. Madre mía. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué ascazo, tío! Más de 20 personas desaparecidas en... Dos años. Vale, bueno, venga, a ver. Sigamos. Esto, fijaos, me suena que es como el demo, ¿no? Esto creo que estaba en la demo, cuando salió el demo, en Play 4. Sí, porque la puerta que estaba al final por la que hemos entrado. A ver. Ah, no. Vale, vale, ya. Ya. Ya para empezar esto lo cambia. Vale, vale, vale. Sí. El armario este sí que estaba en el demo, ¿no? Que tiene unas cadenas. Sí. Esto luego hay que abrirlos con unos alicates. Este armario. Pero cambia. O sea, sí cambia. Sí cambia. Sí. Vale, vale. Perfecto. Algunas cosas sí cambian. Esto se lo he visto yo, pero... Este pasillo ya no me suena. Mira, aquí están las escaleras. Sí, mira, aquí. Más arriba. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno. Un botón. Pulsa ahí. No funciona. Madre mía, tío. Cualquiera que venga ahora mismo aquí. Me meto un susto a la hostia. ¿Esto qué es? Ah, esto es para guardar, creo, ¿no? Sí, esto es para guardar. Vale. A ver, tengo aquí otros datos que no son míos. Bueno, vamos a guardar aquí. ¿Quieres guardar? Sí. Algo épico también esto, ¿no? Por cierto, esto es... Este... Este sistema para guardar también es... Eh... ¿Cómo decirlo? También estaba en otras entregas, ¿no? Es decir, ya no tenemos el típico punto de guardado automático. Creo que sí está, pero... Si salimos del juego, tenemos que cargar la partida directamente, ¿no? No sé si continúa desde el punto de guardado automático. Me parece que no. Continúa desde el... Donde lo hayamos guardado la última vez en estas cintas. Con lo cual, esto le da más reto al juego. Vale. Una cinta. ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? ¿Y dónde la pongo? Madre mía, tío. No puedo. Con estas cosas no puedo, tío. No puedo. Encima con cascos. Con cascos. A tope que estoy. Con el volumen. Madre mía, tío. Me quiero morir. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Un cajón de mierda, parece. No, tío. No. No, por favor. En serio. Mira que me gustan los juegos de terror y las películas de terror. Pero es que... Esta sensación es como si estuvieras dentro del juego, tío. Y eso que no estamos con lo de la realidad virtual que os he comentado antes. Sino, madre mía, tío. A ver. Una foto. Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, tío? Un piano. Hostia. Se cierra solo. Eh, pero... ¿Hola? ¿Qué cojones? A ver, estos son los inquilinos. Y ya no están aquí, claro. Estos inquilinos están más muertos que... Vamos. Nosotros, como estamos aquí mucho tiempo, vamos a estar igual. Ah, mira. La cinta, tío. Esto es para poner la cinta. A ver. Cinta de vídeo. A ver. Vamos, cojo aquí las palomitas. A ver. Deleted house. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh, solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. Vale. A ver, o sea, estamos dentro del vídeo ahora mismo, ¿no? ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Esto, si no vi mal, también salía en el demo, ¿no? No voy a decir mucho más tampoco. Grabamos del interior primero. Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Coño, buen título ese, ¿eh? Hostia. Perfecto. Vale, un segundo. Estamos... Sí, estamos afuera, ¿no? Porque mira, aquí está el columpio este. El balancín este. Y sí, estamos afuera, sí. Ahora entramos dentro, pero... A través de la cinta que estamos viendo, tío. Hostia. Hostia. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Está cerrada, tío. Está cerrado. Ahora ya está abierto. Tú primero. Buen truco, ¿eh? Para abrir puerta. Una patada, tío. Hostia. Bueno. ¿En qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. ¡Pojo! Ya lo creo. Ya lo creo. Esto me da muy mala espina, tío. Esto... Yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. Esto, yo creo que fijaros perfectamente, podría colar como un sistema de estos de... Un suceso paranormal, ¿no? Las casas abandonadas. Tres días parecidas. Granja abandonada. Un asunto turbio. Podría... Podría pasar como esto. Un suceso paranormal, tío. Ya. Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Vamos a ver. Ah, esto es lo de antes, sí. Así que... Una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Vale, ojo. A ver, esto ha cambiado. Esto es otra nota. Fantasmas en el pantano. Estoy vacunado. Aunque... Esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? Bueno. ¿Dónde se ha metido este? ¡André! ¡Hola! Bueno, tío. Bueno, bueno, bueno. Empieza, empieza. Empieza lo bueno. Empieza. Hostia. ¿Dónde está? Esto... ¡Uf! ¡No es para flipar! ¡Ya lo creo! La última vez que trabajo con este tío. Sí, y será la última literalmente que trabajes. Porque va a estar más muerto. ¿Pero un buen cámara como tú, Clancy? ¿Qué? ¿Qué dices? Sí, sí, que me pega, tío. Espera, espera, que me salgo corriendo, tío. Me voy corriendo de aquí, tío. ¿Qué dices? Qué miedo, tío. ¡Socorro! Si me maten a alguien, que me maten a ese primero, tío. Ahora sí me da tiempo escapar. Por alguna ventana o algo, ¿no? Pero es que aquí no hay ventanas, tío. Dios mío, es que ahora hay menos luz para... Para colmo. Hay menos luz. ¡Pierda! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí, sí, sí. Venía de ahí. ¿Vas a abrir la puerta, puto loco? Madre mía, tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Me quiero morir. ¿A que dónde coño estás? Eso que todavía no han empezado los sustos, eh. Hostia, tío. Mira, mira. ¿Qué cojones suena, tío? Es que suena algo. Es que suena como de fuera, ¿no? Una corriente, tío. Hay corriente aquí. Coño, ¿qué cojones ha sido eso, tío? Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos. ¡A tomar por culo! Sí. Lo veo tú muy fácil, tío, eso. Mira, es que sigue sonando. Es que me cago en la hostia, tío. ¿Qué coño es eso? En serio, ya me estoy acojonando más, eh. ¿Esto qué es? Ah, el cuadro de antes, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. ¿Por dónde voy? Ah, por aquí abajo. Vale, a ver. Compi, ¿dónde estás? Estás aquí, vale. Eh, ¿yo primero? ¿Me ves con cara de tonto, tío? Baja tú. Este me ves con cara de tonto, tío, yo creo, eh. Yo primero hice. Como me pase algo, tío. Verás. Madre mía, no quiero girar, tío. No quiero girar la cámara, en serio. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero girar la cámara, tío. Uf. Mira, está aquí, tío. Ey, ¿qué haces, tío? ¿A qué juegas, tío? A lo escondite. Bueno, verás. Mira, mira, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? ¿Qué cojones ha sido eso, tío? La han matado, la han atravesado con la tubería, tío. Dios. No, tío, no, por favor. No, encima estamos en el mismo sitio, tío. No, tío, por favor. Esto que es una... Una verja. Ah, vale. Sí, muy bien. Una puerta, ¿no? Parece. No, tío, por favor. No queda más remedio que entrar en el sitio este, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba aquí abajo, creo. A ver. Vale, que se ha abierto, se ha abierto... Ah, esto, la puerta. Vale, vale, vale. Bajamos, madre mía. Vale, vale, preparaos, chicos. Preparaos que bajamos abajo. Madre mía, tío. Bajamos donde hemos... Visto el crimen. La escena del crimen, hostia. Hay que echarle a esto un par de huevos, ¿eh? Para bajar aquí, tío. Ahora mismo. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, encima se rompe esto, tío. Hostia. Joder. Vale, vale, no me jodáis, por favor, no me jodáis, ¿eh? Que esto es para que te den un puto infarto, tío, aquí ahora mismo. Mira, tío, pero qué pasillo es este, tío, ¿pero qué dices? Yo no entro, tío, yo aquí no entro, ¿eh? Yo me lo aspiro. ¿Hola? ¿Hay alguien? Estoy cagao. Y me da a mí que esto va a ir a más. Uy, el agua, uy, el agua, uy, el agua, uy, el agua de aquí va a salir algo chungo, algo chungo, algo muy chungo, ¿eh? Hostia. Bueno, 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 bueno. Mira, mira, aquí se mueve, se mueve, tío, se mueve, aquí sale algo, aquí sale algo. Hostia, 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 hostia. Hostia, tío, estoy cagao. Madre mía, qué nervios, tío, por favor, qué tensión. Ah, es por ahí, es por ahí, es por ahí, corre, sal, sal, sal. Uf, llegaremos a tiempo. Hostia, tío, hostia, tío, hostia, hostia. Vale, 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 vale. ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Vale. Madre mía, tío, por favor. Vale, 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 aguantamos ahí como pueda, venga. Estoy súper nervioso, tío, estoy súper, súper nervioso, madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Esto que es un váter lleno de... ¿Qué coño es esto? Estos son jeringuillas, ¿no? Parece, tío. A ver, el junkie o lo que esté aquí, tío, que salga, que dé la cara, por favor. Que no me quiero llevar más sustos, tío, que ya estoy cago. Estoy cago, ya estoy cago. Es que ya, es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, a ver, a ver, calma, calma, a ver, calma, calma, a ver, vamos a ver, esto no se abre, vale. Necesitamos algo para cortar esto, ¿no? Vale, 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 vale. Mira esto, mira, coño, más cerca no puede estar, tío. Corta cadenas. Un documento, ¿esto qué es? A ver. Mia, Heidi, transformada. Clyde, muerto. Linside, transformada. Steven, transformado. Muerto, muerto, muerto. Madre mía, tío, pero esto... Esto no es la lista de la compra, ¿no? Hostia, tío, están todos muertos. Menos nosotros. Pero mucho no vamos a durar, yo creo, ¿eh? A ver, hemos cogido, vale. Vamos a abrir esto, venga. A ver, esto es como las películas, ¿no? Realmente, ahora nos acercamos a ella y está ahí transformada ya, ya veréis, ya veréis, ya veréis. Esto, esto... Esto es muy típico, tío. A ver, estoy entrando. Acabo de entrar. ¿Hola? Uy, 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 uy. Ah, está bien, está bien, tío. Soy yo, soy Izan. Joder. ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¿Te llamé? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? El papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Qué dices, tío? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿Qué dices, tío? ¿Tú qué te chutas? ¿Qué te...? ¿Pero qué te fumas, tú? Vale, aquí no hay nada, no, aparentemente. Esto parece como una cárcel, ¿no? Una jaula, tío. ¿Y cómo ha llegado aquí esta? A ver, a mí mírame de frente, tío. No me de la espalda, por favor. ¿Dónde me llevas? Me imagino cosas raras. A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Sí, por favor. ¿Has estado desaparecida tres años? ¿Tres años? ¿Qué han pasado tres años? Es que no me gusta, en serio. Que me den la... Que me den la espalda en esta situación. Es que se me pone de los nervios. Más, ¿eh? Más de los nervios. Y me parece a mí que de aquí no va a salir nadie a vivo, tío. De aquí no va a salir nadie a vivo, ya verás. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. ¿Crees? O sea, ¿crees que es por aquí? Bueno, vale, vale. Yo te sigo. Joder. Sí, sí, sí. Estás cagado igual que yo. Estás cagado igual que yo, tío. Mira, ¿qué le pasa? Es que... ¿Qué le pasa, tío? Es que no sé si... Le pasa algo raro, ¿no? A la tipa esta, tío. Mientes, puta loca. Algo escóndese. Venga, tú primero. Eso es, venga. Si te descuartizan, mala suerte. ¿Qué le pasa, tío? ¿Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. ¿Comida por aquí, tío? Pero... Entonces, ¿qué clase de familia tienes tú que te da de comer por aquí, tío? Vamos a ver. ¿O qué clase de persona eres tú, más bien? Allí. ¿Es allí? ¿Es allí? Vale, a ver, a ver. Es aquí, a ver. No lo extraña. Como para olvidarla. Madre mía, tío. Qué asco. ¿Esto qué es? ¿Pero qué buscas? Mira, tío. Es un cadáver, ¿no? Esto. Hostia. ¿Qué pasa? No me digas que te vas a poner a dormir ahora, tío. Puta loca. ¿Qué quieres? ¿Que me eche contigo? No. Un cojón y medio me voy a echar contigo. Yo me largo de aquí. Me largo. Me largo. Me largo. Lo que yo os decía. A esto le pasa algo, eh. A esta tía se va a transformar en, vamos, en lo que está mandado. Ya veréis. Es que está como poseída, tío. ¿Esto qué es? ¿Una muñeca? ¿Alguien se le ha perdido esto, tío? ¿Ey, mía? ¿Esto es tuyo? ¿Esta muñeca es tuya? Y aquí hay otra, espérate. Hostia, tío. ¡Ey, se la ha llevado, se la ha llevado, se la ha llevado, tío. Vale. La hora de la verdad. Madre mía, tío. Madre mía. Socorro. Venga ya, tío. Esto es en serio, en serio. Yo no subo, tío. Es que no subo ahí. Es que no subo, tío. No subo. No subo, pero es que no me queda otra. No me queda otra. Rezar, chicos, que no me pase nada, por favor. Mira, mira, mira. Mira, se abre sola, tío. Pero ¿qué me cuentas, tío? ¿Qué dices? No subo, tío. Es que no subo. Es que no, es que no. Madre mía, madre mía. Venga, abre, abre. Con dos cojones, venga. Venga, que pase lo que tenga que pasar, tío. Venga, que si no aquí nos quedamos todo el día. A ver. ¿Esto qué es? Encima está lloviendo, tío. Joder. Es que mira qué pasillo, tío. Es que, es que, es que, es que estoy flipando, ¿eh? Es que, madre mía, esto, esto me supera, tío. Vale, a ver. Una puerta está abierta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí no hay nada. Hola. No estarás aquí detrás, ¿verdad? En plan psicosis. Ahora sale aquí de la lucha con un cuchillo y se intenta matar. En plan psicosis, tío. Hostia. Mira, 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 mira. He escuchado algo, tío. Hostia. Esto es de loco, tío. Esto es de loco. ¿Esto qué es? ¿Medicamento? Normal. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Quién llama? Estoy ocupado, vete. Vete, vete. Estoy ocupado. ¿Quién llama tanto, tío, en serio? ¿Quién es? ¿El cartero? Joder, es que vaya golpes, tío. Madre mía. Venga, abre. No puedo, no puedo. No puedo, tengo que volver. Mierda. Ah, puah. Ahora seguro que pasa algo. Ya veréis. Mira, tío. ¿Pero qué hiciste tanto? ¿Qué quieres? Uy, por favor. Esto ya no, tío. Esto ya. Mira, tío. Esto ya no, tío. Esto. Es que... ¿De dónde cojones viene el ruido? Viene de abajo, ¿no? Viene de la puerta, tío. Detrás de la puerta. Me cago en todo. Y es que se mueve la puerta. Bueno, bueno, tío. Mira, mira. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Socorro? Socorro. Voy a morir. Y no me refiero al... Al protagonista. Vale, atrás, atrás, atrás. Uy, uy, uy. Abre, venga. Abre, 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 abre. Espacio. No bajo, tío. Que no bajo, que no. Que no bajo, tío. No me... Que yo para ahí no bajo, tío. Esto es de locos. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Estoy con el pulso acelerado. Madre mía. ¿Qué cojones va a salir de aquí, tío? Mira, mira. Estoy escuchando. Mira, mira, tío. Ala, tío. ¿Qué coño es eso? No, no, no. Hostia. Que no bajo, tío. Que estoy escuchando algo ahí, coño. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Qué, qué, qué coño. ¿Qué coño es eso? Ey, ey. Joder. Me cago en... ¿Qué cojones? Joder. Me cago en la puta, tío. Joder, me cago en la... Pero qué cojones es esto, tío. Tío, bloquea, 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 bloquea. Bloquea, bloquea, bloquea. Me ha matado, tío. Que te pides, puta loca. Mía. Espera. ¿Qué mía en el que cojones, tío? ¿Qué? Que se ha transformado, tío. ¿Qué mierda es esto? Madre mía, madre mía. Me mata, tío. Me mata, puta loca. Pero qué cojones. Os lo dije, es que os lo dije, tío. Es que mira. Está poseída, tío. Pues sí, un poco sí, venga. Venga, más fuerte. Venga. Yo te ayudo, eso hace falta. Me cago en la... La puta loca esta, tío. Qué susto me ha dado. Medicamento. A ver. Joder, en serio. Es que madre mía, tío. Estoy súper nervioso, tío. ¿A qué que hay? A ver. No hay nada. Vale, vale, vale. A ver esta. No sé si está muerta. Pero vamos, con la hoste que se ha dado... Esta ya no vive. No. Está muerta, ¿no? Sí, yo creo que está muerta, sí. No, hombre, es que no me cío, tío. Es que como... Vale, está cerrada. A ver, no te levantes, por favor, eh. No te levantes, tío. No me jodas. Joder, qué puto miedo, tío. En serio. No puedo con esto, eh. Vale, ¿y ahora qué hago yo aquí, tío? Bajar otra vez por ahí. Ya no me cío, tío. Ya... Ya es que ya no, no. Es que no quiero bajar, tío. Es que esta escalera es de mala muerte. Encima no puedo abrirle la puerta. Hostia, tío. ¿Qué cojones? ¿Por dónde coño es, tío? Si esto está cerrado. Por aquí no se puede ir. ¡Ey, ey, 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 ey! Pero... Pero, tío, pero qué fuerza tienes. ¿Pero qué es esto, tío? Sí, eso es lo que quiero. ¡Irme! Sí, tía puta. Vamos, venga. Por ella. Dale ahí. Dale ahí, venga. Vamos ahí. Vamos, vamos, que me mata, tío. Vamos. Toma ya en todo el cuello, hostia. ¿Has muerto? Normal. Es que normal, tío. ¿Qué esperabas? Madre mía. De ese hachazo no sale, ¿verdad? Está muerto el teléfono. A ver, está saliendo el teléfono. A ver. ¿Dónde está el teléfono? Aquí. A ver, por favor. ¿Está muerta? Está muerta. No te levantes, ¿vale? No te levantes. A ver, ¿quién coño es ahora? ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Matando a mi esposa. ¿Qué quieres? No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. El ático. El ático. Ve allí. Ahora. Al ático. Vale, a ver. Venga ya, tío. ¿Qué puerta se ha abierto ahora? ¿O qué puerta se ha cerrado? Me cago en la hostia. ¿Qué mierda es esta, tío? Vale. Acaba de desaparecer la... Mira. Ha desaparecido, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Que sigue viva? Pero... ¿Con qué clase de mujer te has casado, tío? Madre mía, que no muere. Nunca. Madre de mi vida. Madre de mi vida, tío. En serio, no puedo. Ah, se ha abierto esta puerta, ¿no? Sí, antes estaba cerrada. Era hasta abierta. Vale, vale, vale. A ver. Venga. Venga, que esta... Seguirá por aquí rondando. Vamos a ver. Ah, mira. Esto es donde antes, ¿no? Donde hemos puesto la... La cinta de vídeo, tío. A ver. ¿Y si la pongo otra vez? A ver. No, creo que sale lo mismo, ¿no? Sí, sale lo mismo, tal vez, tío. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Eh. Solo trabajo con profesionales. Por cierto. Comprueba que el sonido... Vale, ¿cómo quito esto, tío? Si esto ya lo he visto yo. Ya lo hemos visto, tío. A ver, espérate. No sé... Vamos a ver. Esto lo he visto. Tiene que... Aquí... Algún botón o algo para... Otra vez. Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiar. Otra vez. Eso digo yo. Pues yo tengo otra idea. ¿Por qué no ves un poco la mierda? Me dejáis en paz. Mira el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Sí, ya lo he visto. Tú mueres, tío. Ahora, sí, está claro. Otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. No, pues no me puedo creer que... Aunque... Veamos esto otra vez, no se pueda cancelar, tío. Hay que verlo otra vez entero. Joder, pues... Estamos apañados. Bueno, ya sabiendo lo que ocurre, más o menos... ¿Ya grabamos? Nos controlamos un poquito, ¿no? Vale, vamos. Todo será que cambie esto, ¿ahora, no? Que sea diferente. Vale, a ver, no sé qué cojones he tocado. A ver, perdonad. A ver. Ahora. ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? ¡Uh, está encantada! Venga, tío, que salga ya el malo y lo mate. Por favor. Venga, tío, ¿y si vamos rápido directamente hacia aquí? No me deja pasar, tío. ¡No me deja pasar, tío! ¡No me deja pasar, tío! Joder, ¿en qué momento he puesto esto, tío, otra vez? Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal, que estoy vacunado. Aunque, esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... ¿Un buen gámara como tú, Clancy? Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Por dónde va a estar, tío? ¡Está muerto! Si lo sabemos todos, que está muerto ya, tío. ¡André, ¿dónde coño estás? Venga, tío, quiero que acabe esto ya, por favor. Quiero seguir, tío, hacia el ático. Ha dicho, tenemos que ir hacia el ático. Pero, la puta cinta esta, ¿dónde está deja, tío? No sé... ¿En qué momento le habré puesto otra vez la maldita cinta? Madre mía, tío, venga. ¡Qué demonios! Venga, que sí, venga, tírada ahí, venga. Se abre esto. Lo pasamos y ya encontramos aquí a este, venga. Debe ser una broma. Sí, venga, pues no lo es. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Lo que no sé, imagino que esto ya, bueno, será de esperar, ¿no? Cuando vemos a este muerto, el otro ya, pues... El malo aparecerá y lo matará. Igual que a nosotros, por cierto. En esta cinta, lo que sea, es todo. Fijaos que aquí la escalera, por cierto, está bien. No se rompe ni nada, ¿eh? Hostia. Joder, es que da mal rollo, tío, ¿eh? Sí, ahí los mata, ahí se los come, vamos. Los devora. A ver. Vale, venga. Vámonos. Esto es lo de antes. Nada. Vale, a ver. Ahora falta saber dónde es el ático. Será por aquí, imagino yo. A ver, esto. Aquí que hay. Nada. Este cajón estaba cerrado. Bueno, estaba abierto, pero no había nada. Vale, a ver si por un cuasado lo puedo guardar. Chicos, si cortamos aquí el primer capítulo que hay por hoy, es suficiente, ¿no? En el siguiente creo que sí. Aquí estaba la cinta de... La cinta, vamos. La... El cacharro este, ¿no? Para guardar. La máquina esta. Perfecto. Bueno. Gran comienzo, ¿eh? Madre mía, tío. Hemos pasado ahí unos momentos muy delicados, tío. Al menos yo, ¿eh? Madre mía. Bueno. En esto. Perfecto. Vale, pues... Espero que os haya gustado el primer capítulo. Chicos, próximamente, el capítulo 2, pues, iremos al ático y veremos a ver qué pasa. Más sustos, imagino, pues, vendrán. Pero, en fin. De momento, el principio, pues, me ha gustado bastante, ¿no? Está bastante bien, la verdad. Muy cambiado, referente a las otras entregas, pero, bueno, ya era de esperar. Esto ya muchos de vosotros, pues, quizás ya lo sabíais, ¿no? Antes de jugarlo. Pero, bueno, para los que no habéis jugado nunca, pues, aquí veis que es bastante diferente. Con un toque muy... Muy bolón también, ¿no? No es que sea tampoco muy malo, pero, en fin. El toque que le han dado al juego, pues, sí, está bastante bien, la verdad. A mí me gusta, ¿no? Pero, en fin. Me despido, chicos. Comentadlo, a ver qué os ha parecido. Darle a like. Un saludo para todos. Y nos vemos en el episodio 2. Hasta la próxima.